qué onda amigos el día de hoy de pura casualidad nos encontramos que hay una fuga de agua aquí abajo de esta trailer y les voy a enseñar cómo repararla para que no tengan que usar shark bites los shark bites son las juntas que utilizan que solamente se empuja el fitting y es este que está aquí con él eso amarillo que se alcanza a mirar ahí vente bien cerquita esto amarillo que está ahí nos indica que es un shark bite eso solamente va pegado con presión y con el tiempo éstas liguean como ahorita entonces aquí lo bueno que es abajo de la trailer no hay ningún daño nos dimos cuenta nada más porque está mojado aquí alrededor pero no le recomiendo usar ese tipo de productos dentro de su casa porque con el tiempo van a ligar lo primero que vamos a hacer es que ya le cerramos el agua allá en la calle y ahorita vamos a cortar aquí para cómo no 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 entonces lo que deja de salir agua vamos a armar el nuevo la nueva unión y cómo vamos a evitar que el que este va a ir aquí en la manguera luego este se va a conectar aquí y este se va a conectar a este que a la vez se va a conectar al pvc entonces todo esto lo vamos a armar aquí afuera para cuando ya lo tengamos listo solamente tengo tengamos que pegar al pvc y luego aquí ponerle su anillo y apretarle vamos a hacer eso ahí está listo todavía está saliendo poquita agua del pvc de ahí para ahorita que termine lo primero que vamos a hacer es pegar este aquí se utiliza un aro de éstos metemos metemos esta luego más o menos por ahí ok ya dejó de salir agua este lado ya lo tenemos completado solamente vamos a limpiar ese resistol o glue como le quieran llamar y acabamos señoras y señoras todo el tiempo ¿Qué? Tal vez se lo que está diciendo. ¿Quieres ver? ¿Te voy a dar un poco? Sí. Voy a dar un zoom. ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Está listo?